Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Fuerte oración de la mañana, Dios, supermilagrosa. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Salmos 59, 16, 17 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y déjate llevar por esta poderosa oración. Bendito Dios, te agradezco por este nuevo día, ya que con él tengo la ocasión de estar más cerca de ti y de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Hoy invoco al cielo para que derrame bendiciones para todos los que habitan en mi hogar. Entra, mi amado Dios, en mi corazón y no dejes que tema, porque tu amanecer está lleno de tu gloria y siempre le darás un nuevo comienzo a lo que haga. Delega en este siervo todo tu amor para que tenga la confianza de dirigir la mañana y lograr tener el control durante el día. Así se presente una atmósfera negativa o obstáculos que me puedan producir temor. Construye en mí una fortaleza indestructible. Hazme sentir seguro bajo tus alas benditas. Permite que el sol brille a mi favor y derrama todas las bendiciones que has diseñado para mí en este nuevo amanecer. Que me sienta con la libertad de manifestar mi fe y conquistar toda mi confianza en todo lo que emprenda con los recursos que estés dispuesto a darme. Declaro en tu santo nombre que pase rápidamente todo camino incierto, peligro, enfermedad, inseguridad o amenaza que puede influir en mí cada día en esta tierra, porque todo está sujeto a tu autoridad, mi Señor. Que todo plan en mi contra quede inoperante y no bloquee en mi día, ya que son benditos, llenos de éxito, riqueza y prosperidad como la primavera, hermosos frutos y climas llenos de paz y nuevas bendiciones. Declaro que esta mañana será bendecida por nuestro Padre Celestial, que mis manos tendrán la llave para abrir la puerta correcta donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra y así mi día estará lleno de la gloria del Señor. Si necesito hablar, habla por mí, si miro, mira por mí y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error, pero te ruego que seas tú quien interceda por mí. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mira al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. En este nuevo día permíteme ver el brillo de tu grandeza y la gracia que me acompaña mientras el sol permanezca. Ahuyenta a mis enemigos y cuando llegue la noche mis sueños serán placenteros y llenos de paz para levantarme nuevamente sin temor a nada. Te pido con humildad mi querido Padre Celestial que siempre esté atento y no te apartes de mi lado ante cualquier maldad. Aparta de mí cualquier maldición y llena mi vida de bendiciones y prosperidad y la de toda mi familia. Hoy quiero ver por encima de las apariencias ver a mis hermanos como tú los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia guarda mi lengua de toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Te agradezco por la familia en que me has puesto por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que lleva por el camino hacia ti que representan algo positivo en mi vida. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré para que me moldees a tu imagen y preferencia de tal manera de ser más semejante a ti. Pongo en tus manos todos mis problemas para que puedas ayudarme y en especial lo siguiente que de corazón te pido. A continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias, Padre Dios. Tú representas todo mi universo. Eres merecedor de todas mis alabanzas por todo lo que me has creado, por la vida, la familia. Te doy gracias por el trabajo, gracias por la vitalidad para emprender en nuestros sueños y proyectos. Gracias por permitirnos tener la capacidad de crear, de desarrollar destrezas y talentos. Gracias porque extiendes tus manos en señal de protección y nos guías por el camino correcto. Gracias por entregarnos tu bendición. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que yo quiero, con mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor, líbrame del pecado y de todo mal. Que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. Porque cuando estás en mí eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda ser superará tu poder invisible. Los enemigos se alejarán y desaparecerán como una niebla en las colinas. Dios mío, hoy estoy feliz. Soy feliz por este regalo de vida. Soy feliz por este hermoso día nuevo. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo. Y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. Te doy gracias, Dios mío, y te brindo todas mis cargas para que me ayudes a transportarlas y solucionarlas. Porque para lo que para mí es pesado y doloroso, para ti es una parte más de la existencia y juntos me será mucho más fácil afrontarlo y capitalizarlo como un aprendizaje. Enséñame a mantenerme cada vez más sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. líbrame de todo lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias y apegos. Enséñame a ser cada vez más paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón y sobre todo enséñame por favor a amar a los demás como los amas tú. Me voy despidiendo, Padre amoroso, y sé que hoy será un día lleno de bendiciones. Gracias por tanto, te quiero de corazón en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias Dios por un día más de vida. Paz y alegría es todo lo que te pido. Amado Dios, hoy como en cada nuevo amanecer me acerco a ti con un inmenso sentimiento de gratitud y devoción. Gracias porque me has creado con la libertad de organizar mi vida. que mi libertad me abra tu palabra para que me instruya en el camino de la vida. Ayúdame a permanecer en este día confiando en tu amor bendito. Seas ahora y siempre porque guiarás mis pasos conforme a tu voluntad. Permítenos tomar nuestras decisiones desde el amor y la bondad para que así nuestros actos sean agradables a ti y poder ser un instrumento de tu obra. Nuestra confianza está plenamente depositada en ti y sé que con tu ayuda muy pronto las sombras serán reemplazadas por tu resplandeciente y hermosa luz. Concédenos, Señor, que gocemos de buena salud. Aleja los accidentes, los peligros y la enfermedad. protégenos de injusticias, enemigos y males. Defiéndenos y ampáranos de todo daño y mala situación. Aleja de nuestro hogar y trabajo todo lo malo y líbranos de toda envidia, violencia, rencor y malicia. Haz que seamos caritativos con todos los que nos rodean y que sepamos llevarles siempre tu mensaje de amor. Enseñanos a compartir nuestras vidas y bienes con nuestros hermanos más necesitados y a vivir todos fraternalmente como hijos del mismo Padre. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que más me conviene y que es lo mejor para mí. Limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica, abre las puertas que están cerradas. No quiero que las cosas intrascendentes del mundo me distraigan de este camino que he decidido seguir, el camino que me lleva a ti. Quiero fortalecer mi vida en tu presencia, brillando para ti en todo momento. No permitas que nada me desvíe de mis metas y ayúdame a no desviar mi mirada de lo que realmente es importante. Hoy quiero asumir mi existencia y ser responsable de cada cosa que haga. Por eso hoy busco tu rostro para decirte que te necesito en mi vida. Te pido que intervengas en mi historia para que me lleves por caminos de sabiduría y santidad, para que pueda decidir con prudencia y que todas las consecuencias de mis actos me conduzcan a ti, Dios mío. No te apartes de mi lado en ningún momento, pues tú lo eres todo para mí. Eres mi refugio en las tormentas, eres la mano que me saca de las tinieblas cuando caigo, eres el guía que me devuelve al camino cuando me pierdo, eres el sol que me lleva por caminos firmes que me conducen hacia ti. Gracias, Señor, porque sé que me has elegido para seguirte, me has mirado a los ojos y has tocado lo más profundo de mi alma para llevarme a tu lado y protegerme. Me has encomendado una misión en esta vida que es la de alabarte y proclamar tus grandezas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja de mí lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de todo lo que me agobia y oprime. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo. Mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. Gracias, porque puedo abrirte el corazón en oración y contarte mis necesidades y problemas y sentir como lo acoges todo. Gloria a ti, Señor, en donde mi alma descansa y se refugia. tu sagrado corazón, dame la dicha de aprender a seguir fielmente tus pasos y las virtudes de tu vida. Dejo en tus manos, amado Dios, todas las peticiones para que este día sea un día de abundancia y prosperidad y en especial te pido lo siguiente. A continuación, realiza tu petición con lujos de detalle y con mucha fe. Y si deseas refórzalo más, escríbelo de bajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Dios, hoy me regalas un día más para amarte. Cuida siempre de mí, especialmente hoy. Oh, podría terminar traicionándote como Judas, Jesús, brilla a través de mí y que cada persona con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Ayúdame a recordar qué diferencias es tener tiempo contigo cada día. Envíame tu santo espíritu, Dios, para enseñarme lo que soy y lo que eres. Que la pasión de Cristo esté siempre en nuestro corazón para estar más con Él y no sólo con uno mismo. Enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta luz hermosa y transformadora que viene del cielo. gracias Señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para amar al prójimo. Padre amado, brindame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga, limpia mi alma como un cristal resplandeciente, que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya, restáurala y bendícela. Señor, también quiero acercar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo para que cada uno de los miembros de mi hogar estén llenos de alegría. protege sus corazones y sus mentes de la tentación y dale fuerzas hoy. Ayúdales en cada una de sus asignaciones. Que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que le rodean. Sorpréndeme, Señor, cuando salga de mi corazón alegría, pensamientos hermosos, sentimientos amables y afectos bonitos que no son más que tu presencia en mí. Hazme ver, Señor, que detrás de todo estás presente tú, el Dios hecho hombre. Dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida, pues el amor es lo que le da sentido a la existencia. Ayúdame a afrontar este día con optimismo y cumplir con cada una de mis obligaciones con una sonrisa. Gracias, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros. Rezo para que nuestras vidas te glorifiquen en palabras y acciones y en todos los sentidos. Gracias por el día de hoy. Te presentamos nuestros planes y te pedimos que camines con nosotros en el nombre poderoso de Jesús Señor nuestro. Amén. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Jesús del Gran Poder Oración muy efectiva para deseos difíciles. Bendito Señor del Gran Poder, Supremo Monarca, Hijo del Eterno Padre, Jesús Dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Tú que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas, tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús de mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. Colocado a la diestra de Dios Padre, no dejes nunca mi amado Jesús de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a ti. Acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre en ti confío, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Jesús infinitamente bueno y poderoso, creo en que nunca nos olvidas ni desamparas, creo en tu bondad y misericordia, por ello te ruego atiendas mis súplicas. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido. A continuación, decir con muchísima fe lo que se desea obtener. Amén. Jesús, mi Señor y Rey, te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica. Dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio. Abrázame con tu amor, responde a mi alma y a mis deseos. Jesús, amado del gran poder, por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna. y allí te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Amén. Rezar nueve Padre nuestros y gloria. Hacer la oración y los rezos tres días seguidos, nueve si la petición es muy muy difícil. Es conveniente encender una vela morada o blanca el primer y último día. Espero te haya gustado y te sé de utilidad esta oración. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda de siempre difundir la palabra. Amén. Amén. Oración muy milagrosa Jesucristo para problemas graves, difíciles y urgentes. Glorificado seas Jesucristo que en unión del Padre y del Espíritu Santo en todo sitio y todo tiempo existes. Tú, dulce Jesús, eres mi salvación, mi luz, mi esperanza. Tú me das consuelo, paz y tranquilidad y cuando estás a mi lado todo es más fácil. Por ello te suplico hagas llegar a mí tus bendiciones y me concedas el auxilio que ahora tanto necesito. Perdona si te he fallado alguna vez, perdona mis errores y faltas, y gracias por lo que me has dado y no he sabido apreciar. Gracias por tus desvelos y cuidados. Gracias por protegerme y auxiliarme cuando lo necesito y por estar presente a la hora de la dificultad. Divino Maestro, tú que inculcabas a tus discípulos que es preciso orar sin desfallecer. Haz que mi fe no decaiga, que sea digno de recibir tu bondad y asistencia y me vea libre de todo lo que perturba mi vida. Me refugio en tus brazos y pido me recibas y comprendas. Extiende hacia mí tu milagroso poder y haz que mi vida pueda ser mejor y sin tanta aflicción. Y aunque sé que es muy difícil lo que deseo, dejo esta humilde petición ante ti para que tú se la presentes al Padre Todopoderoso. A continuación decir con mucha fe lo que se quiere conseguir. Lo que se quiere conseguir. Tú, mi muy amado Jesús, mi amigo y hermano, eres el único que puede consolarme, eres el único que puede reconfortarme en esta adversidad que me ha tocado vivir y de la cual no sé salir sin ayuda. Tengo plena confianza en que recibiré favorable respuesta y mis penas y necesidades en breve serán remediadas. Jesús, mi Maestro y Pastor, no te olvides de mí. Yo te prometo no olvidarme de ti, pues tú eres quien me da fuerza en la debilidad y alegría cuando me siento triste y sin aliento. Jesús, amado, pido con fervor tu misericordia infinita, dame salud, amor y felicidad, trabajo y prosperidad, pero sobre todo lléname de tu divino amor, que sea ese amor el móvil de toda mi vida espiritual, que siguiendo tu ejemplo sepa enseñar y hacer entender la belleza y verdad de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu caridad. Jesucristo, Dios, Redentor mío, acepta mis ruegos y ten misericordia de mí, vuelve hacia mí tu rostro y dame tu paz. Jesucristo, tú que eres camino, luz y vida, tiéndeme tus amorosos brazos y ven sin tardar a mí, dame tu auxilio y haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la puedes hacer durante cinco días seguidos. Debajo en la descripción te la dejo por escrito para que puedas volver o escribirla y volverla a repetir cuantas veces sea necesaria. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, suscríbete al canal y recuerda de siempre difundir la palabra. Audio Jungle 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?